¡Lolemos los pinches, los dobles, los dobles! ¿Dónde están los pinches, los dobles? ¿Dónde están los pinches, los dobles? ¡Sos Paulo, de la Trabajaca! ¡Pinches, los dobles, los dobles! ¡Así, así! ¡Lolemos, los dobles, los dobles! 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 Música ¡Gracias a las salidas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y los cinco de la luna! ¡Ey! ¡Cuánta gloria que danzó! ¡Solomari! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Prime, ale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sorita! ¡Qué bueno! ¡El de Chino Suma contra Matona y Surya! ¡Surya, Surya! ¡Surya, Surya! ¡Fuera! ¡Vamoroy! 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 ¡Adi, así! ¡1 might pod legislative! ¡1 might podittle senate! often you have to leave half champions, only to be takrants, only to be takǑǔand ¡Esto bajo el 함dзя bleibe beep beep! ¡Esto briefcase! ¡Suscríbete al canal!